hola amigos como están por ahí buenos días saludándote de aquí de mi casa donde construí un pequeño sistema acuapónico aquí puedes ver cómo está en este momento funcionando este sistema con estas plantitas que puse ahí este sistema tiene capacidad para 70 plantas en este momento tengo algunas plantas de pepinos, lechugas y albácar, ahí está una planta de albácar ahí puedes ver algunas de las plantitas como esta está comenzando a retoñar después de que la trasplante, ahí está la otra y ahí el agua está fluyendo ahí sale el agua y allá en alguna parte están dos pececitos ahí andan escondiéndose por ahí, ahí está ok, ahorita el agua está muy... bueno, estoy esperando que el agua se normalice para poder poner algunos más peces ahí para que estén en el sistema un abrazo, nos vemos por ahí en un seminario La Llave con tu amigo el profesor Jesús Delgado hasta pronto con tu amigo el profesor Jesús del profesor Jesús Delgado